¿Qué tal amigos y amigas? En este vídeo os presentaré una guía visual de configuración básica de la OMD, la M1 Mark II. Soy Jesús Botaro. Esta guía ha sido realizada por los compañeros Martín Gallego y Fernando Rey, visionarios de Olympus. Es una guía práctica y cómoda para llevar en nuestra bolsa junto a nuestro equipo fotográfico, de gran calidad visual y a color. Está estructurada en dos partes, una realizada por Martín Gallego, donde nos habla de cómo configurar nuestra cámara y otra por Fernando Rey, donde nos explica cómo hay que configurarla para hacer vídeo. En cada punto nos aportan consejos propios para su configuración. La portada sigue conservando su línea de ediciones anteriores, una imagen blanco y negro, con elementos geométricos y presencia humana. Para su realización, tanto Martín como Fernando han confeccionado estas guías desde la experiencia, es decir, primero utilizaron la cámara durante una semana y luego hicieron la redacción de los distintos apartados. Con especial hincapié en las novedades que aporta esta M1 Mark II. También durante este tiempo se tomaron las imágenes que luego ilustran la publicación. En la descripción te dejo información de donde puedes descargártela, pero puedes pasarte por la tienda ProVideo en Sevilla, donde podrás probar la cámara. Y al comprar tu equipo M1 Mark II, te regalarán la edición de la guía en papel. Suscríbete si aún no lo has hecho y por favor dale a la campanita para que te informe de mi próximo vídeo. ¡Adiós!